Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, al-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos han preguntado en qué crees? ¿Cuál es la creencia de un musulmán? Y que no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo explicarnos o simplemente tenemos esa inclinación natural hacia la fe, pero no sabemos verdaderamente los pilares de nuestra fe. ¿En qué creen los musulmanes? ¿En qué consiste el islam? ¿Puede cualquier persona ser musulmán? Vamos a responder a estas preguntas de forma breve y concisa. La esencia del islam es el tawhid. ¿Y qué es el tawhid? Es la creencia y adoración a Allah como única divinidad de forma exclusiva. Solo a él adoramos, pedimos perdón, buscamos su ayuda y creemos firmemente en que hacia Allah es el retorno. Y esta creencia se basa en seis pilares y los pilares de la fe son creer en Allah, en su bello nombre y atributos, creer en los ángeles, creer en los libros revelados, creer en los profetas, creer en el día del juicio y creer en la predestinación, sea bueno o malo. Creer en Allah es creer en su existencia y amarlo con sinceridad y devoción, y esto produce en el creyente una profunda y completa felicidad y paz interior, que hace que abandonar lo prohibido le sea fácil. Conocer su nombre y atributos hace que el creyente se fortalezca y se libere, pues en muchos aspectos de esta vida pasajera el ser humano no tiene el control, y la mejor opción es poner nuestros asuntos en Allah y confiar plenamente en él. Uno de sus nombres es Al-Qabid, aquel que tiene el control de todas las cosas. Creer en los ángeles Y ciertamente Allah los creó, y cada uno tiene su función. Cada persona posee ángeles que registran sus obras, y estos adoran a Allah y cumplen sus órdenes. Creer en los libros revelados Y saber que esto es una misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, el revelar a cada pueblo un libro con luz y guía, siendo el Corán el sello de todos ellos. Todos llamaron al mismo mensaje, creer en Allah sin asociarle nada ni nadie. Creer en los profetas y mensajeros, desde Adam hasta Muhammad, siendo Muhammad el sello de la profecía. Creer en el día del juicio, y para esto debemos prepararnos, ya que será un gran día, el día del ajuste de cuentas, cada uno será responsable de lo que haya adelantado, y Allah no será injusto con nadie. Dice Allah jalla wa'ala en suratul zelzalah, fa'men ya'mal mizhqal adorratin khayrayyara, wa'men ya'mal mizhqal adorratin sharrayyara. Quien haya realizado una obra de bien, tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y quien haya realizado una mala obra, tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y por último, creer en el destino. Debemos saber y creer que todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará, está ya escrito. Todo está bajo el dominio de Allah, y todo lo que Él permite que pase, contiene una gran sabiduría, aunque no alcancemos a entenderlo. Esto forma parte de los secretos de Allah, y debemos de aceptar este asunto. Y bien, a la pregunta, sobre si cualquier persona puede ser musulmán, la respuesta es sí. Cualquier persona que crea en Allah exclusivamente y lo adore sólo a Él, crea en la existencia de los ángeles como parte de la creación de Allah, crea en los libros revelados, siendo el Corán el sello de todas las revelaciones, crea en todos los profetas y mensajeros, siendo el profeta Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, el último de ellos, crea en el día del juicio, y crea en el destino, sea bueno o malo, lo único que le faltaría es su testimonio de fe. Una vez la persona haya testiguado que no hay más divinidad que Allah, y que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero, sería considerado musulmán. Hombre o mujer, rico o pobre, de Oriente o de Occidente, no hay superioridad entre una persona y otra. Y dice Allah en el Corán el Kerim, El mejor de vosotros es el que más piedad tiene. Y pedimos a Allah que guíe a la gente al Islam y fortalezca la fe de nuestros corazones. Amin ya Rab. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atub ilayk, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.